Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Va a venir este año Leo? ¡Nueva temporada! ¡Nuevo video de FIFA 18! Y hoy vamos a salir a cancha porque necesito desvirgarme de caminante Un mes 100 a lo largo de la temporada necesito un icono Un Diego Armando, me vuelvo loco, algo Primer pack opening, vamos a buscar nuestro primer caminante Nuestros primeros esos tableros eléctricos No sé, un Palermoil con un Rigoni Totti Tu mamá IF, algo quiero encontrar Te pido por favor, cua... No sé, esto es todo nuevo, como no sé, para mí ahí tardó Pero en realidad no sé si tarda Arranqué bárbaro FIFA 18 No digan nada, pero... Me comí el amague de Oblak No voy a decir nada, no voy a festejar Se veía ancho, te juro que se veía así Dije, acá viene Diego Armando Maradona a costado Este debe valer interesantes monedas Doble 82 de defensa y físico, me piache Bien, bien, bien 1500 moneditas, divino MC Checo, estrella Yo me puse contento, pero dije Sech, que yo sepa va al arco Por lo cual, era una cagada y lo acabamos de confirmar 82 de ritmo, bueno, puede ser que valga algo, pero... Me lo guardo en el club y el resto lo voy a descartar rapidito Otro, MS Checo, de oro Tienen que ser de papel los checos Total, me puedo hacer el guapo porque no me ve ningún checo Si no, todo esto no lo diría ni en pedo A ver, a ver Cómo mueve la codita Si no la mueve La tiene paspadita Seen Francis Defe... ¿No viene? Ah, ¿no venís? Ah, ¿es solamente portones esto? Yo para ir sabiendo, eh No, no voy a decir que tarde Leo Pino el jefecito Cuando hay fogonazo Pogba hermano Este Pogba no hace el dub Este Pogba hace Porque es como el trucho Es muy bueno el chiste Chicos es muy bueno el chiste Es muy bueno el chiste Un lindo golpe, un pantallazo Y que venga uno corriendo Y que me haga, vos querés caminante Tomá caminante, a ver Ay, 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 ay Estuvimos cerca, estuvimos cerca Español, MD, Jesús Navas No, Saravia Bien, bueno, no, no, no No está bien Pero no está mal Pero no está bien No te digo que es el mejor Pero tiene guantazo Para los tirolibres, Vainez Está bien, está bien No, 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 no está mal Está bien Chicos, este chiste es muy bueno Es muy bueno, en serio Es muy bueno Es muy bueno Yo soy el Jorge Corona de YouTube Hermano, de verdad Yo soy el Jorge Corona de YouTube A ver si viene algo Fogonazo Tirame, paré Tirame, paré Ay, Dios ¿Ves una bandera? Cuando ve la bandera así gigante Y de Portugal Pero sabés qué Pero no No, no, no Es Patricio, chicos Es Patricio Mantengamos la postura Es Pato Dale que se tiene que venir Yo lo siento Yo lo siento Te digo, la verdad lo siento No sé dónde Pero siento que se está por venir The first one ¿De quién? The first one A ver No, no, no era este Cada día más cerca Cada día más cerca Ya metí un MI Metí un Rolando En el próximo cae fijo Me parece que sí Me parece que sí A ver Que camine ¿Qué bien es este? Sí Ok, entonces no ¿También soy virgen de caminante? Bien con Miralis Bien Miralis Che, te digo Tenés el puesto Garantizado Extremo izquierdo En la Premier, eh Porque vengo medio cortina De jugadores de Premier Bien con Drew Water Otro jugador de Premier Bien, bien, bien Dale que se tiene que venir The Camin The Caminante Me parece que sí Me parece que hay puertitas Croata DC Marito The Virgin of The Caminante Y Jigar ¡Woo! A ver Viviano Lo odio No está mal Tardó Tardó ¡Holandés! ¡DFC! Pero, pero, pero Pero qué virgen que soy Conte Amplacito No está mal Madagascito No está mal No está mal No está mal No está mal Gracias.